Buenos días Ana Lucía, te llegó la bendición Somos tus a la madrina y venimos a darte amor Como tú eres flor de mayo y naciste con el sol Te traemos cuatro dones pa' pintarte el corazón Te traemos cuatro dones pa' pintarte el corazón Pero trae la disciplina, Yesmi trae valentía Quien te da la fortaleza y que te pone alegría Tus padres ponen el alma para llenarte de amor Y el regalo de la vida te lo pone Papa Dios Y el regalo de la vida te lo pone Papa Dios Buenos días Ana Lucía, te llegó la bendición Somos tus a la madrina y venimos a darte amor Como tú eres flor de mayo y naciste con el sol Te traemos cuatro dones pa' pintarte el corazón Y el regalo de la vida te lo pone marina Donde tú eres abundante Solo teometerás Venimos a dar la technica